Ya escuchaban hace 20 años lo que decía Rubalcaba No queremos un gobierno que mienta Y lo decía un representante del Partido Socialista Cuando el socialismo, amigos, es la mentira hecha política La mentira hecha arma revolucionaria, como decía Lenin El 11M es el mayor bulo de la historia de España La versión oficial del 11M es el mayor bulo de la historia de España Y hoy se lo vamos a demostrar, como se lo llevamos demostrando muchos días Con nuevos vídeos, nuevas informaciones Que lógicamente nadie se cree esta trola que nos han contado Decía Gandhi lo siguiente Porque todo el mundo crea que algo es mentira No se convierte en verdad Y es cierto, no vamos a permitir Por la memoria de las víctimas No vamos a permitir Que nos engañen y que nos cuenten el rollo chino que nos han contado Y hay que darlo por bueno Porque si no, eres un mal español Pues no Nosotros vamos a investigar aquí hasta el final Le vamos a sacar todos los datos a ustedes hasta el final Porque lo del 11M, amigos Es un bulo sin precedentes Nos engañaron como chinos Y hoy vamos a mostrarle a todos ustedes Las pruebas De cómo nos engañamos Decía el expresidente de gobierno Don José María Hernán Decía claramente En una entrevista En un documento audiovisual Que los Que hicieron ese atentado No venían Ni de tierras lejanas No, no, no Ni de valles Alejados No, no Más o menos decía Que estaban muy cerca Y los que organizaron el 11M, amigos Estaban tan cerca Que eran vecinos Y personas dentro Del país Todo olía A servicios secretos Escucha lo que decía el NAR Los que idearon estos Atentados Yo creo que no están Ni en desiertos remotos Ni montañas lejanas Lo dije entonces Y lo repito ahora Sean quienes sean ¿En quién está usted pensando? No, no pienso en nadie en especial Porque no lo sé Digo que ese atentado Tenía un objetivo muy especial Que era un objetivo político De cambiar el curso histórico de España De cambiar el curso político de España Y desgraciadamente Pues consiguió esos objetivos Pues efectivamente, amigos Fue un atentado Que cambió la historia de España A partir de entonces, amigos España Tuvo una deriva totalitaria Que es En la que hoy estamos Con un presidente del gobierno Que intenta dar un golpe de Estado Destruyendo el Estado de Derecho A partir de entonces, amigos Hay unas elecciones Que ganan De la forma que ganan Los socialistas Con la mentira Y con el ágil pro Y a lo mejor con algo más Hoy lo veremos en el programa España cambia totalmente Su política exterior Respecto a los Estados Unidos España Que junto con Polonia Tenía capacidad de veto De los presupuestos En la famosa constitución De Niza Llega Zapatero Era una constitución Que había dejado Directamente a Alemania Y Francia Al pie de los caballos Y a España y a Polonia Le daba un poder increíble Llega Zapatero Y automáticamente Revoca esa constitución Una constitución Que beneficiaba a España Salimos de Irak Echándonos encima Al gobierno de Estados Unidos Y A partir de entonces Nos sometemos A Marruecos Blanco Y en botella ¿Quién se benefició Del 11M? Hay un beneficiario Claro Marruecos El Partido Socialista Y Francia Y hoy lo vamos a ver Pero mientras tanto Hay medios de comunicación Hay Informadores Farsantes Manipuladores Creadores de buros Creadores de miseria Informativa Esos Comunicadores O periodistas Que son mercenarios A las órdenes Del eje del mal Que son capaces De crear una mentira Y repetirla Un millón de veces Pero aquí Esa mentira Señora Afrada Blanco No cuela Y el 55% De los españoles Atención El 55% De los españoles No Dice todavía Que no se saben Las causas del 11M Porque es Un atentado Ojo Que no se sabe El arma Del homicidio No se sabe Donde está El cuerpo Del crimen Porque los trenes Lo destrozaron Y directamente Dijo el juez Que no se sabe Quién es el cerebro Y para colmo El juez Del caso Dijo Los españoles No están preparados Para saber La verdad Y hoy Recientemente Ha dicho Declaraciones Bueno Me podría haber esforzado Un poco Por saber la verdad Esta es la realidad Del mayor atentado De la historia De Europa Un atentado Amigos Que camuflaba Un cambio De régimen Un cambio De gobierno Y donde había Servicios secretos Detrás Y había Partidos políticos Que sabían Que iba a pasar Pero mientras tanto Ahí tenemos Señor Ferreras Y tres calzocillos La manipulación Histórica De la información Del grupo Prisa Pero después De decir una mentira Y después De 20 años Siguen contando mentiras Miren A este personaje Siniestro De lasallas A Frank Blanco Diciendo Que el Partido Popular Mentía En el 11M Que manipuló El 11M Escúchelo Sí que han pasado 20 años De este atentado Gaby 20 años En los que el Partido Popular No ha pedido perdón 20 años 20 años En el que El Partido Popular Por ganar Por ganar Con perdón de la expresión Unas putas elecciones Mintió A madres Que habían perdido A sus hijos A padres A hermanos Amigos Mintió A todo un pueblo No solo al de Madrid Al pueblo De toda España En cualquier otro país Del mundo En cualquier otro país Del mundo Este partido No existiría Este partido No existiría Abro el debate Mira Frank Blanco En cualquier En cualquier país Del mundo Una persona Con tu miseria Moral Ética Y profesional No existiría No estaría En un gran medio De comunicación En una televisión Generalista Diciendo Las mentiras A sabiendas Que el Partido Popular Tiene que pedir perdón Porque Hay un contubernio De servicios secretos Que se beneficia abiertamente El Partido Socialista Que lo utiliza Para ganar Las elecciones De la forma Que las gana Y a partir de ahí Cambia la historia De España Que tiene que pedir perdón Porque le den Un golpe de estado Por favor Lo que tienes que pedir Perdón Decir Lo que acaba de decir A ver si eres capaz De decírselo A las víctimas Del atentado Mirándole a los ojos Porque las víctimas Del atentado Que fueron españoles Que murieron Por la libertad Y por España Se merecen Un respeto Y no se merecen A una mula Dando coces A su dignidad Y sobre todo Al saber La verdad De lo que pasó El 11M Dicen que el Partido Popular Dijo que había ETA Pero si es que lo dijo Lo dijo Ibarreche Lo dijo Zapatero Lo decían Los periódicos Vamos a ver Los periódicos Amigos Que decía El país Que decía El país Ahí lo tenemos Matanza de ETA En Madrid Que decía El siguiente periódico El ABC Masacre en ETA ETA asesina A más de 130 personas En ese momento Y el único periódico Que no dijo Que era una matanza De ETA De la portada Fue La razón Que ponía directamente Asesinos Si es que Los primeros Que decían Zapatero Otegi Pediendo perdón Y Barreche Que había sido La ETA Pero si es que No habían pasado Ni cinco minutos Y ya estaban pidiendo Que se resumiera el caso Eso sí Eso sí Cuando llegaron al poder Ocultaron todo Hasta el límite Amigos Que profanaron El cuerpo Del geo De Leganés Porque Claro Un atentado De ese calibre De esas características Que todos sabemos Un atentado Tan milimetrado Y me estuviste Me va a decir Que lo van a hacer Cuatro toxicómanos Y cuatro confidentes De la policía Señora Frank Blanco La verdad Que Tiene que pedir Perdón A la justicia Y a la verdad De los españoles Hoy amigos Como siempre digo Es un programa Muy muy especial No se lo pueden perder Porque también También amigos Hay nuevas pruebas Y vamos a hablar Del señor Villarejo Hay que decir Que el señor Villarejo Ese comisario Que formaba parte De las cloacas Sobre todo De las cloacas Del PSOE De las cloacas Del señor Rubalcaba Que salía ahí Miren lo que dijo Recientemente En una entrevista Veanlo Veanlo Señora Frank Blanco ¿Quién tiene que pedir perdón? Después de escuchar esto Escúchenlo ¿Qué es lo que no te cuadra El 11M? El 11M Bueno El 11M Lo montan Los servicios de inteligencia Franceses y marroquíes Y nosotros ponemos Los explosivos Pero es una operación Que al final Demuestro Cómo ha ocurrido Porque yo intervengo En esa investigación Gracias a los servicios De información Que yo tenía De Siria Y de tal Y cuando Tengo la información De que hay Una cabina de teléfono En un Digamos En un lugar De Hedbolá Que hay Afuera de Beirut Y tal En un campamento Y tal Donde se han dado instrucciones Y se han recibido llamadas Cuando ya estoy Para subirme en el avión Me dicen que no vaya Y alguien avisa Y llegan los franceses Y se llevan En esas grabaciones ¿Cuál era el objetivo Entonces del 11M? El objetivo del 11M Pues obviamente Que España No siguiera para adelante Porque los franceses Los franceses Estaban realmente preocupados Pues ahí lo tenemos Servicios secretos Franceses Marruecos Y nosotros ponemos Las bombas Afran Blanco ¿Lo quieres escuchar Más claro? Porque la versión oficial No se la cree Nadie Solo se la cree Aquel Que está pagado Por los malos Y que repite una mentira Una y otra vez Y hoy amigos No se me vayan Porque también Vamos a seguir hablando De la corrupción El mayor caso de corrupción De la historia de España Es el caso Mascarillas El caso de respiradores El caso Globalia Begoña Gómez Es el mayor caso De corrupción Porque salpica Todo un gobierno Al estilo bolivariano Amigos Y hoy seguiremos hablando De escándalos Aunque Lógicamente No se pierda Ni el bloque 2 Ni el bloque 3 Del programa Porque es un especial 11M Donde vamos a ver Atención Nuevas pruebas Nuevas revelaciones Que ustedes Que son gente inteligente Lo van a entender perfectamente Le vamos a dar Datos objetivos Y ante los datos De objetivos Objetivos Lógicamente Sobran Sobran Las palabras Otras